¡BARFOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy volvemos con Skin Club después de... Si hoy es domingo, el último vídeo lo visteis el miércoles Y además he fallado en una de las cositas que más os molaría ver en el canal Yo ya sé que muchos de vosotros el día de hoy esperabais uno de esos vídeos jugando con los ganadores del torneo del evento de youtubers de Skin Club Pero resulta que se está haciendo un poco complicado El tercer puesto era esto 150 dólares en directo Tengo ya contacto con esta persona Se verá, lo veréis, Twitch en la descripción Siempre chicos, siempre, always ¡Segundo puesto! Como veis ponía jugar con póker Pero ya dije que desde mi punto de vista me parece demasiado caro En más de 150 dólares jugar conmigo Ya lo sé, soy buenísimo Pero no hasta ese extremo Así que advertí de que el segundo puesto se llevaría también un premio Así que también tengo contacto El problema es que es de Chile Y la diferencia de horarios es un poco de locos, ¿no? Mientras aquí es de día y es de noche Mientras allá es de día, aquí es de noche Y así sucesivamente pasan los días y no grabamos Y luego el primer ganador Que se supone que teníamos que traer un vídeo al canal Haciendo el opening de 500 dólares No, me contesta Pasa de mi culo Estoy indignado ¡Y yo que ha ganado 500 dólares, pabila! No hay manera, macho Bueno, como siempre Bienvenidos a Skin Club 599 dólares para abrir el día de hoy cajas Y de verdad Viendo lo que pasó el miércoles pasado Y lo que se viene el miércoles que viene Que menos que intentar sacar aquí Algo, ¿no? Tener la página de Skin Club en la descripción Para todos aquellos que vayáis a meter dinero en cajas de Counter Strike No lo hagáis He abierto 560 en directo el miércoles pasado Y me tocó un mierdon Enorme Un mierdon, sí Enorme Así que para eso mismo El día de hoy me gustaría bastante sacar algo decente El link de Skin Club lo tenéis en la descripción Como siempre No abráis cajas en Counter Sí que es verdad que luego existe gente como Maylands Que abre 20 cajas Le caen unos guantes de 1500 euros Aplaudes por no darte de hostias Pero esto es así, esto funciona así Cuando te vea te voy a matar Y después por último El 15% de bonos para todos los depositantes Y por cierto Mañana es día 31 O sea el vídeo Del miércoles que viene Será nuevo cuchillo mensual para todos los depositantes Y habrá ganador del Marvel Fate Destinido talón Factory New Wow Hoy me molaría sacarme algo molón Algo guay Algo chachipiruli Y también os digo Que han metido una nueva actualización Que creo que era la más necesaria De Counter Strike En lo que llevamos de vida Dentro de Skin Club Y es que al final Pone en los upgrade En cada una de las armas El estado de cada una de ellas Para no llevarnos el susto Te sacas esto Y luego ves que está en filte este Y dices Quiero vomitarte en la cara Yo siempre digo La de serie limitada Están bastante chetadas Pero Esto es para gente Que meta poco dinero Cojones Si metes 50 dólares No te vayas a ver Una Skin Club O del tirón Porque te quedas en cero En una caja Así que Todos aquellos que depositéis Siempre darle la oportunidad A serie limitada Hemos visto en el canal Como la de Guba Luba Está bastante gorda Quedan 11 días todavía De evento Por favor Profita la primera Sería la hostia Bueno Estaba viendo que patinaba bastante 11.86 ¿Qué pasa? Si la hubiéramos vendido Habríamos ganado Pero nos interesa No Nunca Es preferible un upgrade Que vender y comprar Y vender y comprar Y vender y comprar De dos Dos baiteos Y dos pérdidas Bueno Espero que en esta tercera Toque ya algo decente Como por ejemplo Una Vulcan 35 27 pavos Hemos ganado Y no solo eso Que hemos recuperado Absolutamente todo lo perdió Bien Me gusta Luego Por rareza Yo la de cover Y es verdad que la he estado Recomendando desde siempre Cuesta 7 dólares Si te sacas una roja Eso es lo positivo Pero Sacar profit Suelta una de cada 7 u 8 Que suelen ser muy altas Es decir No vas a abrir 5 cajas Y te vas a quedar con 8, 4, 9, 3 No Igual palmas 3 o 4 seguidas Y luego igual te suelta una de 30 pavos Pero bueno Si queréis una arma roja Desde luego es la más fácil O sea Tú abres esta Y sabes que te llevas una arma roja Que quieres una camaleón Échale cojones Puede ser con Star Trek Fuck you Vamos a abrir una rápida 18 pavos ¿Veis lo que os digo? O sea De vez en cuando suelta una Que también te digo Que igual no ha salido rentable 37 Estas son las que tenéis que buscar Cada X tiempo te suelta una de 30 Y por cierto Me encanta que salga esto Star Trek Field Tested Que te interesa Te la sacas Pero podría ser Factory New Sin Star Trek Y tendría un precio similar Bien Me gusta lo que han hecho De verdad Skin Club Un 10 Tronco Luego tener la de Portipo Estas 4 son las que recomiendo De ser y que el Glock USPS Es muy complicado Sacar algo muy profit Porque por ejemplo La de Glock 18 Es verdad que tenemos aquí La Fate 700 euros Pero a ver a quien se la da Y como al fin y al cabo Yo tengo 600 dólares para abrir Me la voy a jugar A cajas más gordas Que sé que al fin y al cabo La gente que mete dinero Muy pocos Os atrevéis a abrir las gordas Que al fin y al cabo Es donde más dinero Vas a ganar o perder O sea Eso es así Bueno Menos mal que nos ha pasado Corticera 7.57 Ganamos en mi caja Que buena caja es De verdad Es que la quiero Venga A ver que es lo que pasa aquí Por favor Claro Aquí veremos el estado del tirón Depende el estado Sabemos si vamos a sacar profit o no Bueno Es vanilla Cuidado Los vanilla son un pelín más caros 75 De madre Menos mal que eran más caros Es lo único malo de las gordas tío Que el día que están pochas Te vas al suelo Vamos a ir de menos a más Una skin clacot 50 dólares de caja Problema de la caja Desde 4 dólares Hasta 130 Te puedes soltar Pero por favor Dime que solo abro una Bueno Con esta track Y recién fabricado Esto podría haber costado 3 euros Hasta que no saque profit No me voy de esta Tal cual Lo juro por mi hijo No juras por tu hijo Alberto Que no está bien Kill confirm Por favor Esta track Por favor Vamos Vamos Hasta 130 pavos Pues es muy posible Que esta sea la más gorda Que me ha dado Voy a abrir una de Diamond de 155 Y me va a salir menos Apostamos ¿Quién apuesta? Vamos, vamos Esta caja me da mucho miedo Tío Porque está la Hot Rod Están los Good Knife Y están las Shadow Dagger Si quitamos todo eso Ganamos pasta Ursus No llega 130 117 Hasta que no me dé una profit Tampoco paro Bueno chavales El miércoles pasado Hicimos el opening De un montón de cajas La verdad Y dije que por cada mil Me gustan No son malos ¿No? 144 Si los vendo 154 Lo que quiere decir Que hemos palmo de un pavo Bueno Hasta que no me suelte profit No paro Tal cual Aquí me pego Y nada Que por cuantos me gusta haya Más cajas abriremos El miércoles que viene Así que echarle un vistazo Al vídeo El miércoles pasado Good Knife Oye Diamond Mirar que era mi caja favorita Bueno Si lo vendes Pues te dan los 10 pavos 143 Has palmo solo 10 Podrías haber palmo 20 Pero el dinero va bajando Yo no digo nada Suéltame un Marvel Fate Bro Por favor Pásate 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 Vamos Me lo guardo Me lo guardo Me lo quedo Para mis cosillas Vale Vamos a abrir Dos Que son bastante factibles Para todo el mundo Como la Monster 15 pavos La más popular de la página Es la que más abre todo el mundo El por qué Hay solo 2 o 3 skins Que no molan La corticera Opinión personal La Manowar Y había otra por ahí Esas dos son las que te tienes que quitar Luego está la Solita Space Que también la suele dar bastante Pero si te quitar las 3 pochas El profit es de locos Vamos a demostrarlo a la gente del vídeo Que luego me dicen que miento Joder Speedy ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Si es que no hablo contigo ya últimamente Lo sé Es que me ha tocado la lotería Y me he ido de barcos y pu... ¿En serio? ¿Qué suerte tienes, tío? Me te ha tocado la lotería No La verdad es que no Dame suerte, bro ¡Oh! ¡Frenad! ¡Vamos! Ganamos seguro 26 pavos No sé si hemos recuperado en total las 3 Pero bueno Caja de Monster Muy recomendable Y nos vamos con la última Que es la de Exclusive Para mí Es la caja En la que más skins bonita tiene Es decir Tú la ves una vez Y a no ser de que te caiga ¿Dónde está la M4? Esta Que es la única que a mí no me gusta El resto ¡Corona! Bueno, he dicho que este AK Y la M4 Masterpiece La suelta mucho Ya veréis Cualquiera de esas dos Fuera Depende del estado Ganas pasta del tirón M4 a 4 Ganamos Cuesta 31 pavos la caja 39 Me gusta Vamos a darle otra oportunidad Seguramente a la segunda Bien estampada Pero oye Para que veáis que O sea Como caja Y skins Para mí es la mejor Que es verdad que suelta muchas de 20 pavos Hay que decirlo también Como la Wasteland River Esta track Ay 26 Oye, ni tan mal Si tenemos todos 686 Newsclose Hemos ganado casi 100 dólares Y es que ha habido aquí Un par agradables Bien Bueno, a ver Aquí hay cositis Bastante agradables El problema viene En que intentamos Me la voy a jugar Esto me viene muy bien Para upgrade Que por cierto Ayer visteis un vídeo upgrade Que os lo recomiendo mucho No va mal No va mal Igual patina infinito Hicimos un contrato A por una Filesherp en esta track Factory New Que cuesta Ni lo sé Pero vamos De locos Voy a intentar sacar Armas exóticas Tío A ver que es lo que tenemos De AK-47 Hombre También tengo una cosa Metemos las dos Vulcan Y upgradeamos dos Vulcan Por una tocha Izquierda-derecha Let's ride Izquierda-derecha Let's ride Vamos Bueno, 122 pavos en juego Como siempre digo chavales Skin Club No es una página En la que tú vayas a palmar todo Si te organizas Si empiezas con upgrade De este estilo No, es que porque yo palme 3 al 60% Me han engañado No, chavales O sea, esto funciona así Hay veces que tienes suerte Hay veces que no Tal cual Visto lo visto Y viendo que hemos palmado 1 al 70% Puede estar bastante guapo Repetirlo En el mismo lado O sea, cambiando de lado Porque he cambiado de lado Como caen allí Me pego un tiro Va perfecta, ¿no? Vamos Bien, 255 Hemos ganado 120 Pero 110 Hemos palmado un poco Bueno Como habíamos empezado Lo subgrade Bien A ver Si quieres ir a lo fácil Pero esto es un 80% Es un estileto Es que a ver Si vamos a por cosas gordas Pues ya me enciendo A ver ¿Qué tenemos de Case Hardened? ¿Qué tenemos de Case Hardened? Bueno Venga Vamos a darle Va Si lo consigo Me lo saco Case Hardened Carambit en Minimal War Por favor Ay, qué feo va ¿No? Hostia Me ha dolido Me ha dolido Me la voy a jugar, tío O sea, primero El pocho Vamos a dejarlo a la izquierda Si me callo esto Ya soy la persona más feliz del mundo Se va a pasar, ¿verdad? Sí Se pasa Pero además Aquí en tan porro Aquí Llegó el momento que todos estábamos esperando Tenemos 76 céntimos Cuando palmas tanto Suele darte las cajas profit Yo siempre recomiendo Que si os vais a ir a upgrade Os guardéis un par de pavos Para luego abrir cajas pochas Tal cual Porque puedes tener la coña Guau Sería Guau Sería esto magnífico, tío Nada Abajo Aquí Guau Ahora mismo estoy haciendo tiempo Porque no quiero que llegue el momento Guau 0,06 Bro, eh, bro Se pasa Tengo que llamar a María Tengo que llamarla ¿Quién es? Hola, María Hola Necesito tu ayuda Izquierda o derecha Izquierda Bueno, pues nada Mucha suerte, te quiero Adiós Patina, por favor Vamos Bueno Celebro El que hayamos palmado Un poquito Joder Un poquito Cuidado al pecho Pero también os digo una cosa Ojo Me saque este puto Karambit Y venga Blue Gem Me vuelvo loco, eh Se me va de la vida La vida se me va Biblioteca Inicio Vamos a ver Contrastrique Jugar Esto va a ser de locos, eh ¿Te imaginas full azul? Lo tenemos aquí, eh Lo tenemos aquí Are you ready? Bueno, lleva el hilo Pero lo bueno es que esta es la parte Ah, vale Ya lo estamos viendo Solo lleva eso Bueno, a ver Joder Podría haber sido mucho peor, eh Uy, está chido Está chido Sí, está chido Vale, pues nada, chavales Por aquí lo dejo Aquí tenemos El cuchillito No está ni tan mal, eh O sea, podría tener menos Está guapo Mola bastante Recordaros que hoy Cuando veáis el vídeo Es día 31 de mayo Último día del mes Todos los depositantes De hoy Entráis dentro del sorteo Del Marvel Fate Talón Recién fabricado Precioso Precioso 900 pavos de cuchillo Así que Suerte para todos Y en el próximo vídeo De Skin Club En caso de que no consiga Contactar con la people ganadora Sobre todo El number one Pues traeré otro vídeo Y os enseñaré el cuchillo Que está para sorteo Del próximo mes Dicho esto, chavales 15% de bonos En la descripción Con el link Depositáis Le dais al más Y vais a elegir G2A O visa Recargáis Y ya está Metid los datos Y fuera Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Adiós